Karina Gó Tengo el Sousou nuevamente con ustedes Así que lo que no me conocen Sousou, Sousou El gran Sousou Así que a mañana vamos a sumar Karina Porque habéis la Wondor que le daba siempre en la chuno Kateleja wago lo Wondor que le daba Lo mafeito maniwanacho Y a la chuna Y a la chuna Y a la chuna Y a la chuna Así que Si 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 hati En junio vamos a ver que hay un pari points Dimension Karibes Y a la chuna 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 Fue a la chuna Y a la chuna Y Y a la chuna Y a la chuna Y a la chuna Amén Fantástico Nada Quase ¡Felicino! ¡Gotíbalo no! ¿Otos también desde África? ¡Sí! ¡Aroga tiene mamá! ¡Lo niño vení allí! ¡Aroga tiene mamá! ¡Lo niño vení allí! ¡Aroga tiene mamá! ¡Lo niño vení allí! ¡Ay, Punguillo! ¡Arija para allá! ¡Ay, no cujo rojo! ¡Arija para allá! ¡Sí! ¡Lilusso venía! ¡Felicino! ¡Felicino! ¡ Storm conquistadora! ¡Muchas gracias por acompañar suikk都idad conmigo! ¡Viva a letra What ¡ demise! ¡Felicino! 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 ¡S mistakes! ¡Muchas gracias por acompañarme! ¡Felicino! ¡Suscríbete al canal!